Por fin la calma Ha llegado a mi alma Hace bastante tiempo La estaba esperando Encontré mi abrigo Que andaba perdido Andaba no sé de dónde Ni por qué motivo Solo es para mí Solo es de mi talla Tiene las medidas Que yo necesitaba Ha regresado aquí Y me siento protegido La cuidaré desde hoy De cualquier forajido Ayúdame a cuidarte Ayúdame a cuidarnos No sabes más que yo Que los dos nos necesitamos Abrígate conmigo Abrígate a mi lado Con todo nuestro amor Olvidaremos el pasado Música 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 Solo es para mí Música 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 Tiene las medidas Tiene las medidas Tiene las medidas Que yo necesitaba Música Música Ha regresado aquí Y me siento protegido La cuidaré desde hoy, de cualquier corajido Ayúdame a cuidarte, ayúdame a cuidarnos Lo sabes más que yo, que los dos nos necesitamos Abrígate conmigo, abrígate a mi lado Con todo nuestro amor, olvidaremos el pasado